Por primera vez, un coche reúne el mejor estilo inglés y la ingeniería alemana. Nuevo Rover 75. El sueño existe. Ovelo. ¿A quién acusaban? Descúbrelo en la colección novela histórica de la Edad Media. Los hechos del rey Arturo y el puente de Alcántara 995 pesetas. Nuevo Discovery. La tecnología Land Rover. Revoluciona el 4x4. Sistema activo antibalanceo. Nuevo motor turbodiesel de 138 caballos. Control de descenso. ABS. Distribución electrónica de frenado. Y control electrónico de tracción. Nuevo Discovery. Domina la tierra. Y el asfalto. No sabemos todavía cuál es la causa de la enorme afluencia de gente en nuestro país, pero lo cierto es que... Millones de personas están llegando de todas partes. Nos avisan que todo es debido a que McDonald's, con motivo de la apertura de su restaurante número 200, ofrece dos Big Mac por 500 pesetas. ¡Exacto! Dos Macri por 500 pesetas. ¿Dos Mac polla por 500? Ahora en McDonald's puedes elegir tu 2 por 500 preferido entre 5 deliciosas opciones. ¿Cueces o enriqueces? ¿Cómo saldrá más rico este arroz? ¿Hecho con agua o con caldo? Con agua solo cueces. Con ave creme enriqueces. Si añades ave creme al agua, tus legumbres, pastas, patatas y verduras salen mucho más ricas. ¿Por qué saben más a lo suyo? Cada vez que cocines, recuérdalo. Con agua solo cueces. Con ave creme enriqueces. ¿El brillo de tu pelo se esfuma? ¿Echas de menos su vitalidad? Fructis de Laboratorios Garnier. El primer champú fortificante con concentrado de activo de frutas. Fructis de Garnier. Está comprobado. El concentrado de vitaminas y ácidos de frutas Fructis fortalece el cabello en profundidad. Y lo deja dos veces más fuerte. Y más brillante. El cabello brilla con toda su fuerza. Champú fortificante Fructis. Con la garantía de Laboratorios Garnier. Mamá, soy la reina Midala. ¿Reina Midala? Te ordeno que te sientes. La reina desde a tomar pizza. Creer en los sueños es maravilloso. Pero no olvides que es un juego y que tú no eres la reina Midala. Soy yo. No es ningún sueño. Ahora Star Wars está en Pizza Hut. Consigue gratis tu camiseta de Star Wars. Hay cuatro diferentes. Colecciónalas. Solo en Pizza Hut. Madonna. A maquillaje. Ahora me toca la escena de los besos. Los quiero unos labios absolutamente apetativos y besables. Tranquila. Tengo el nuevo LipSills de Max Factor Gold. Hidrata más que un bálsamo labial. Oh, yeah. I feel it. La barra de labios más hidratante que un bálsamo labial. Nuevo LipSills de Max Factor Gold. Yo empecé como aprendiz y ahora soy mi propia jefa. La clave para que esto funcione es dar confianza a mis clientas. Que vean que la ropa que se ponen está blanca, perfecta. Pero al lavarla con esas toallitas tan sucias, lo normal es que fuera quedando grisácea. A mí no me pasa. Yo tengo la blancura que necesito. Si con ropa muy sucia labamos ropa blanca, parte de la suciedad puede pasar a otras prendas. Sin embargo, Ariel Oro conserva la blancura por más tiempo. Mi negocio es toda mi vida. Necesito que funcione. Necesito la blancura cada día. Ariel. Más blanco no se puede. Ven más allá del glamour. Con G. La nueva fragancia de Giorgio Beverly Hills. No hace falta que todos se enteren. Pero a partir de este mes las claves del éxito están en la nueva colección Habilidades para Emprendedores. Revista Emprendedores. Que no la vea tu jefe. La cara oculta de Hugo. Darker. I like darker. Atún claro, Riancheida. También en aceite de oliva. Cuando haces pop, ya no hay stop. Si quiero estar contigo. O con cien amigos más. Si el ambiente está cargado y me quiero escapar. En un bar de China. O en el de la esquina. Quiero una Cruz Campo. Cruz Campo. Quiero una Cruz Campo. O si todo se ha que arde y me quiero refrescar. Si quiero relajarme. O si quiero no parar. Si estoy solo en pandilla. Quiero siempre cerca una Cruz Campo. Cruz Campo. Cruz Campo. Quiero una Cruz Campo. Barrio Sésamo. La revista para jugar y aprender con Epi, Blas y los demás. Barrio Sésamo. Con el número uno, dos caretas de regalo. Solo 150 psetas. Los últimos cien años están pasando ante tus ojos. Si quieres estar al día en el año 2000. No te pierdas el gran concurso del siglo. Próximamente en la primera. Naturalmente. La evolución es contagiosa. Nuevo Renault Stelic. Evolucionario. Las vitrocerámicas Touch Control Balay combinan electrónica avanzada y diseño exclusivo. Para que sigan así de brillantes, no use un producto inadecuado. En Balay solo recomendamos Vitroclen. Vitroclen Protección Plus, además de limpiar mejor que otros, protege el brillo de forma duradera. Vitroclen para una limpieza que brilla como el primer día. Claro, tío. Por si acaso, yo siempre me lo pongo. Por mí y por mi pareja. Haces bien, mira lo que le pasó a Paco. Ojalá todos los jóvenes pensaran como vosotros. El uso del preservativo evita la transmisión del SIDA. Por ti, por mí. Plan Nacional sobre el SIDA. Ministerio de Sanidad y Consumo. ¿Te conformas con la suavidad en tu ropa? Yo no. Yo además quiero el mejor frescor. Y ningún suavizante me da el frescor del nuevo Flor. ¿Dónde estará el secreto? El secreto está en los Pirineos, donde Flor selecciona los extractos de las flores silvestres más frescas para incorporarlos al nuevo Flor. Para mí, no hay otro mejor. Descubra los frescores del mundo con el nuevo Flor. Frescor sin igual. Para mí que la día es un churru, mi churru, churrucutá. Yo me churro a ti de churru y junto a churrucutá. Cerra. 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 ...terra. En una corte dominada por los excesos, las infidelidades y la corrupción, ¿quién asesinó a la duquesa de Alba? ¿Quién fue la baja desnuda? Aitana Sánchez Gijón, Penélope Cruz, Jordi Moyá, Jorge Perugorría, Volavero, estreno el 1 de octubre. El bonito, los mejillones, las sardinas, el jurel, los berberechos, las almejas, y la caballa en conserva, ah, y la anchoa en semiconserva. Lo más delicioso de nuestros mares, cuidadosamente preparado para conservar sus valores nutritivos durante años. Con todas sus proteínas, vitaminas y minerales, lo mejor para tu salud. Conservas de pescado y mariscos, llenas de la riqueza del mar. Mau, un sabor de cinco estrellas. Buenos días, somos un nuevo operador de telefonía, ¿conocen nuestros increíbles pechos? Espere, que me pongo las gafas, que no veo. Claro, mujer, ¿cómo no? Bueno, pero esto es igual que lo que tengo, ¿no? Bueno, bueno, dígame, señora, ¿tiene alguna duda? Si se rompe el teléfono, va a venir usted a repararlo, ¿no? Porque me resulta usted un chico muy simpático. Mire, para eso vendrá Telefónica. Ah, bueno, pero ¿puedo poner el contestador? Sí, claro, pero, mire, yo le comento. ¿Y puedo hacer que una llamada se espere, como ahora? Sí, claro, pero déjeme que le explique. Ah, entonces, no crea que chocheo. No me lío por cuatro duros. Mire, yo tengo la tarifa esa de Telefónica de las cuatro estrellas, que me ahorro casi la mitad. Uy, sí, pero entienda que nuestros precios son... Señora, por favor, señora. No, 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 no me vendo nada. Por favor, señora. Rogelio, Rogelio. Telefónica, ¿quién sino? Mañana, en versión española, el director, Luis García Berlanga. Políticamente, no está comprometido. A político, total, de derechas, como mi madre. La escopeta nacional, todo un clásico de nuestro cine y una de sus películas más divertidas. ¡Qué maravilla! Con liguero. Pero ¿por qué no se lo ponen todas? Una prenda tan femenina. Y no esa manía del panty. ¿Y después? Es que siempre me gustan mucho los hombres. Me han gustado brutos, intelectuales, pervertidos. La vida siempre es corta, de Miguel Albadalejo. Versión española apuesta en esta nueva etapa por los cortometrajes. Mañana, en la 2, noche de cine, en versión española. La vida siempre es corta. La vida siempre es corta. La vida siempre es corta. Ya, en la 2, noche de cine. La vida siempre es corta. Gracias por ver el video.